Como el hombre, vamos con este tema a llamarse La Movinita, sueltenme las muchachones Y como dice el compayazo Que se oiga el cuente viejo Ay, mijo Monta el toro, tu María Ay, mijo Ay, mijo Cámbiale, mijo Cámbiale Se puede bailar la mena al duranguense, como no Y échale compa Javi Pisando fuerte Escalón por escalón Pasito por pasito Y que se oiga el pisotón Oh, 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 oh Ese suena Eso Oh, 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 oh Y échale primo, vení Eso Ay, mamacita Ahí para la familia Valencia Para la familia Alejo Allantix Maleje Municipio de Acambay Estado de México Ese suena Eso Y includes Y Ahí queda Muchas gracias, muchas gracias Hasta la próxima, que Diosito Santo me los bendiga Gracias por todos sus amigos El Grupo La Fuerza de Gracias